Acá estamos con Daniel, el delegado municipal de la localidad de Juan Bautista Alverde. Daniel, ¿cómo tomás las obras que se están haciendo a nivel municipal, tanto en Alverde también como en los caminos rurales? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy contento, sobre todo porque se ve y se trabaja en pos del bienestar del vecino. Es importante lo que recalcás sobre el tema de los caminos rurales. Hemos logrado recuperar varios caminos, se ha trabajado en muy buena forma, en una forma distinta, no es que no se había trabajado, pero en una forma distinta se evidencia un cambio y sobre todo se evidencia y nos damos cuenta que están conformes porque los mismos vecinos, las mismas personas que transitan dichos caminos nos hacen llegar, así que vemos que hay una conformidad. Y cuando la gente te expresa eso, quiere decir que se está trabajando bien. Nos falta mucho todavía, seguramente que nos falta, vamos a seguir haciendo. Quizás a lo mejor no se ha hecho todo o no se hace como el vecino quiere que se haga en su momento, pero vamos evaluando el trabajo, nos juntamos con Héctor Sevillano y con los concejales del pueblo y con algunos productores y vamos charlándolo y vamos viendo las prioridades. Entonces nos estamos dedicando a hacer las prioridades para luego llegar a la totalidad y a la finalidad que es nuestro objetivo. Y teniendo en cuenta todas esas opiniones que te dan los vecinos, ¿cómo ves las elecciones de cara a octubre? Bien, yo creo que la gente piensa, la gente se da cuenta que es apoyar a una gestión clara, transparente y que siempre ha hecho las cosas de buena manera y de buena forma, sin esconder nada y estando siempre a la vista. Y hemos sido siempre sinceros y hemos dicho cuando no hemos podido hacer algo o no se ha podido llegar de alguna forma, lo hemos dicho, no lo hemos enmascarado ni lo hemos escondido. Por eso yo creo que vamos a tener el apoyo, hemos tenido siempre el apoyo durante toda esta larga gestión del Intendente, hemos tenido siempre el apoyo y va a seguir apoyando a la gente porque cree, realmente cree en lo que le dicen y sabe que no van a venir con un verso ni no los van a vendir. Se va a decir, se puede hacer esto, no se puede hacer o se va a hacer más adelante y se va a terminar cumpliendo. Quizás no en el plazo que el vecino, como te repetía hoy, como te decía hoy, no en el plazo que el vecino quiere. A la mujer el vecino quiere que por su calle, por su cuadra, por su esquina pase la obra urgente. Pero bueno, nosotros siempre evaluamos, nos juntamos, tenemos un equipo de trabajo interesante de distintas áreas y vamos evaluando las prioridades y así estamos trabajando y llegando. Y personalmente a vos, ¿qué opinión te merece el intento de fraude electoral y todo el circo mediático que se armó en las elecciones de agosto? Un poco, como decís vos, es un circo mediático del cual ya nos está teniendo acostumbrados para enmascarar la difícil situación que está atravesando el país, que se ve en la diaria, se ve caminando día a día. Por eso te digo que la gente, no hay que subestimarla a la gente, no hay que venderle un globito, no hay que venderle televisión, porque después la gente cuando recorre la calle, cuando va a hacer una compra, cuando va a pagar un servicio, ve los problemas que le atrae este modelo económico que lamentablemente nos está complicando y está destruyendo lo que se había hecho durante años anteriores, que era trabajar en pos de una inclusión. Lamentablemente se está dividiendo, antes se hablaba de una grieta política, lamentablemente estamos cayendo en una grieta económica donde van a quedar los poderosos y va a quedar la clase más baja y la clase media tiende a desaparecer. Así que, por eso, y me llama poderosamente la atención gente inteligente y que tome un camino equivocado de esa forma y que no quiera ver la realidad. El fraude podía durarle lo que le duró el escriturio definitivo, 15 días. Pero en ese momento ellos se fueron contentos y ante el mundo quisieron vender una imagen que lamentablemente se les revirtió a los 15 días. Así que, bueno, veremos qué pasa en las elecciones de octubre. Estamos nosotros plenamente confiados en seguir trabajando de la misma manera, aceptando los errores y las críticas que nos hacen que siempre son constructivas. Nosotros no tomamos una crítica como si fuese de mala fe, tomamos una crítica como constructiva, tratamos de reacomodarnos y tratar de mejorar y escucharlo al vecino que es el que tiene la razón y es el que tiene el poder, gracias a esta democracia que nos da, de poder elegir cada dos años.